¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy y hoy estamos en lo que viene a ser un yoido más de GTA V Online Y como primero en el título no estamos en ningún truco o en ninguna otra cosa relacionada con mi canal Sino que hoy estamos en lo que viene a ser un top 5 Y la verdad me siento muy contento de traerles este video al canal Ya que es algo lo cual no subo a diario y me encantaría subirlo más seguido, ¿vale? Por lo cual si a ti te gusta esta idea de subir top al canal me encantaría que dejaras un like Y que en los comentarios me dejaras ideas para más top, ¿vale? Y bueno como primero en el título estamos en un top 5 de Autos Mod en GTA V Online Que la verdad me venga encantado y espero que a ustedes también les guste, ¿vale? Así que espero que puedan reventar el botón de like y no sin nada de escribir vamos a pasar con el top número 5 En el top número 5 nos encontramos con este Ford Mustang GT 2015 Que la verdad a mi me ha gustado un montón ya que tiene muy buenos acabados Y parece un auto creado por roster Y la verdad como dije a mi me encantó y por eso está en el top número 5 Me prefería estar un poco más arriba pero la verdad es muy parecido a un auto el cual ya está en GTA V Por lo cual yo creo que con el top número 5 está más que suficiente Y como dije es un auto que a mi me ha encantado Y bueno nada vamos a pasar con el top número 4 En el top número 4 nos encontramos con el Bugatti Veyron Que ya como mucha gente sabe es un auto el cual ya está en GTA V Online Y se llama Ader, ¿vale? Pero la verdad es que este auto me ha parecido muy bonito ya que es la versión original Mejor dicho la versión real Y a mi me ha encantado mucho ya que tiene muy buenos acabados Y es un auto el cual está en versión alfa Por lo cual puede mejorar mucho Y básicamente le pueden hacer muchas mejoras en cuanto a gráficos Para próximas actualizaciones En lo que viene a ser este mod, ¿vale? El cual como ya saben está disponible en PC Y por nada los dejo con un poco de música Y vamos a pasar con el top número 3 Ya con este top número 3 Entramos en la lista de los mejores autos Que les voy a mostrar en lo que viene a ser este video Y en el top número 3 Nos encontramos con este poche Que la verdad a mi me ha encantado Es un auto el cual tiene muy buenas gráficas Un muy buen interior Y la verdad es que tiene acabados muy pero que muy buenos Y por eso está en este puesto, ¿vale? Como pueden estar viendo en las imágenes En un auto muy bonito Y que la verdad lo han suplido hacer de una manera increíble Y por eso se ha ganado este top número 3 Y pues nada, vamos a pasar con lo que viene a ser el top número 2 Ya casi llegando al top número 1 En el cual se encuentra el que para mi es el mejor auto Que les voy a mostrar en este video Y pues nada, pasamos con el top número 2 En el top número 2 Nos encontramos con este Pegani Fonda Que la verdad es un auto que a mi me ha encantado Sé que he dicho esto en todos los fotos que les he mostrado en este top Pero la verdad es que todos me han parecido increíbles Pero este ya se llenó un lugar en mi corazón Mejor dicho Porque es un auto muy bonito Muy bien detallado Y que a mi me ha encantado Me ha enamorado Y la verdad yo si quisiera tener este auto En GTA V Online De manera oficial Y como dije Es un auto muy pero que muy bonito Y para mi debería estar Básicamente en el top número 1 Pero la verdad En el top número 1 Se encuentra un auto Muchísimo mejor a este Y pues nada Los dejo con un poco de música Y ya vamos a pasar Con el top número 1 Y el mejor auto Que les voy a mostrar En este top Y el mejor auto Que les voy a mostrar En este video El top número 1 Como pueden ver Es un auto Increíble En serio Es un pedazo de auto Tiene muy buenos gráficos Está hecho De una manera Increíble Tiene básicamente Muy buenos acabados Y es un auto Que a mi me ha encantado Me ha enamorado Y por eso Está en este top número 1 Como dije Me ha gustado mucho Dejarlo en el top número 1 Ya que el del top número 2 También es un auto Que me ha encantado mucho Pero como dije Este es un auto Muy pero muy lindo A mi me ha encantado Y por eso Yo lo dejo En el top número 1 Y pues nada Hasta aquí termina Lo que viene a hacer Este video Si el video te ha gustado Recuerda que puedes dejarme Un like Y suscribirte Para más contenido diario Muy parecido a este Me encantaría Que reventaran El botón de like Para saber Si quieres ir viendo Más videos De este tipo Y pues nada Como dije Yo soy Andy Y me despido ¡Suscríbete al canal!